Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Como pueden ver en el título y en el fondo, hoy estamos más rosados y más de amor. Porque ya ven, el Día del Amor y Amistad ya llegó. Y si no es este día, ya pasó la fecha o algo así, me parece que siempre es la ocasión para darle algo lindo a la persona que amamos o que queremos. No sé, puede ser tu novio, un amigo, un familiar, lo que sea. En el día de hoy les voy a enseñar a hacer unos cupcakes que están deliciosos y están hermosos, en serio. Tienen un corazón por dentro, es una idea muy creativa y muy chévere. Me encantó y por eso quise traérselas a ustedes. Entonces, para ver cómo se hace, vamos a empezar con este video. Para nuestra receta necesitamos 188 gramos de mantequilla, 12 cucharadas de agua, un cortador para galletas en forma de corazón, 3 huevos, un molde para tortas, la profundidad depende de lo que tú necesites, una premezcla para torta de vainilla y un molde para cupcakes. Para comenzar vamos a preparar nuestra premezcla de torta. Esta realmente estaba muy fácil, yo solamente tenía que comenzar pues batiendo la mantequilla hasta que estuviera muy cremosa, luego agregarle la premezcla y seguir, seguir batiendo e ir siguiendo las instrucciones. Realmente esto es muy sencillo, no quería complicarme, entonces pues empecé a agregar los 3 huevos, luego esperar a que estuviera más consistente la mezcla e ir pues paseando el agua. Entonces cada premezcla puede ser diferente, a cambio de agua puede ser leche, tú busca la que a ti te guste, la que te funcione, ve probando y así vas encontrando como tu mezcla. Aquí lo que hice fue ponerle colorante rosado porque necesitamos que el ponquilla sea rosado y listo, entonces bueno, nada, lo batí hasta que quedara el color que quería, estuviera bien bien mezclado y luego ya lo vacié en mi molde y lo vamos a meter al horno. Se me olvidó decirles, pero obviamente hay que poner a precalentar el horno y lo vamos a dejar, esta pon que lo vamos a dejar por de 50 a 60 minutos a 320 grados Fahrenheit. Como pueden ver, aquí lo que hice fue quitarle lo de arriba y dividirlo en varias tapas porque realmente estos corazones no son pues muy gruesos, entonces nada, los dividí, cogí la que quería y empecé a cortar mis corazones. Una vez tengamos todos nuestros corazones mezclados, lo que vamos a hacer es poner nuestros capacillos en el molde y vamos a vaciar el resto de mezcla o premezcla para los cupcakes. Esta es la que no habíamos untado de colorante y vamos a meter nuestros corazones de manera vertical y los vamos a ir empujando. Los cupcakes también los vamos a meter a la misma temperatura por menos tiempo, vamos a ir pinchando con un palillito hasta que salga limpio, ya les he enseñado. Y luego vamos a cortar nuestros corazones con el cortador que les dije. Esto es para decoración, entonces yo escogí unos rosados y otros morados, pero pues tú recóralos como tú quieras. Estos los hice con fondant y pues el cortador. Luego lo que hice fue batir nuestra crema y también le puse colorante rosado pues para darle como un toque más lindo. Y listo, simplemente vamos a decorar nuestros cupcakes como se hace pues de manera normal. Y ustedes ya dan el detallito como quieren. Esta fue la idea que pues yo tengo, que es bastante, bastante simple. Me parece que queda muy, muy lindo. Esta idea en serio me pareció muy, muy linda porque me parece muy especial que una persona que tú quieres se tome el tiempo para hacerte algo, cocinarte y decorarlo como para de manera personalizada más que ir a comprarlo. Entonces, en serio espero que lo hagan y que me cuenten qué tal les va. Es hora del momento decisivo entonces simplemente pues le quité el capacillo y lo que hice fue dividirlo por la mitad y vamos a ver cómo quedó nuestro corazón rosado. En serio esto me parece muy, muy, muy lindo. Me parece un detalle súper especial. Así es como quedaron nuestros cupcakes. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. En serio espero que les haya gustado mucho ya que me esforcé y busqué mucho para encontrar algo muy lindo. Si es que fue así ya sabes que le puedes dar manita arriba y te puedes suscribir al canal para que cada vez seamos más, te avisen cada vez que yo suba un nuevo video y estemos más, más cerca. En la cajita de información te dejo los links de mis redes sociales que son Twitter e Instagram. Por si me quieres seguir, compartir el video a toda la gente que crea que le pueda interesar y nosotros nos vemos la próxima semana. ¡Chao!